y aquí estamos en la página como pueden ver acá hoy vamos a descargar este mod es maccommandcenter esta es la página oficial y aquí nos dice que es maccommandcenter que es para qué sirve es una herramienta creada por the other pool parecida al maestro controlador de los sims 3 pero con más funciones para los sims 4 con este mod podrás controlar todo o casi todo sobre el juego habilidades relaciones, hijos, tiempo, embarazos, etc. la mayor diferencia que tiene este mod es que está hecho para formar de forma modular puedes instalar los módulos que más te interesen e eliminar los que no usas cómo funciona es muy sencillo de usar una vez instalado solo debes dar clic en el sim y te aparecerá una nueva opción bien aquí está y aquí está la opción como pueden ver luego dice te abrirá una ventana varias categorías cada una de estas tiene varias opciones aquí como pueden ver está el nombre de la sim etapa de la vida la vida conyugue conyugue inicio hijos actuales de trabajo culturista entrenadora personal bien aquí dice toda la información de nuestro sim y dice acá que puedes modificar unidad doméstica en CUS otra opción es puedes crear un sim trucos limpiador vestidor embarazo afinador marca sim marcar los sims activos comando sims relaciones estas son las opciones que te da el mod y pues se me hace muy interesante este mod porque parece una herramienta muy útil a la hora de que estás este jugando y si les gusta les dejaré el link de la página en la descripción bien vamos a seguir con la página oficial y aquí está como pueden ver el centro de mando MC 7.3.1 esta actualización es compatible con la nueva actualización de los sims 4 1.65.70 por tentos del punto también es compatible con varias con otras versiones del juego aquí están las demás por si lo quieren leer acá y vamos a proceder a la descarga y como pueden ver ya se está descargando acá muy fácil de descargar y ya está descargado ahora lo vamos a instalar y aquí está maccomad center yo le voy a dar en abrir luego le voy a dar en extraer y lo vamos a buscar acá y lo vamos a dar en documentos electronic arts los sims 4 y en mods lo vamos a dar a aceptar y ya se descomprimió y ahora vamos a probar en el juego el mod bien ya estamos aquí en el juego vamos a probar algunas funciones del mod por ejemplo le dan clic derecho al sim y van a ver que aquí está el menú de maccomad center aquí aparecen las opciones modificar unidad doméstica en CUS este es crear un sim trucos limpiador vestidor embarazo afinador marcas marcas marcar sim activo comando sims relaciones bien aquí le vamos a dar vamos a probar otra opción como por ejemplo trucos le vamos a dar en aumentar fondos como pueden ver tiene 40.000 le vamos a aumentar lo vamos a poner y ya tienes 50.000 ya tienes 50.000 simoleones ahora vamos a intentar con otra a ver le vamos a dar en limpiador este es para el inventario de los sims o también para el inventario de la unidad doméstica por ejemplo le voy a dar en vender y ahí está ya se vendió relaciones vamos a poner añadir parentesco ahí está ahora le ponemos esposa y podemos poner que sea su esposa y listo como pueden ver aquí vamos a ver el parentesco y aquí dice cónyuge como pueden ver aquí está y están casados y así pueden ir usando este mod tan interesante es muy bueno también podemos hacer que la que la chica esté embarazada vamos a dar en embarazo iniciar embarazo aquí pueden poner el número de bebés que quieren si quieren pueden tener una niña y un niño ya está y si ustedes no quieren que su sim esté embarazada pueden quitarle el embarazo con el mismo mod por ejemplo le dan otra vez en embarazo aquí dice fase de embarazo primer trimestre descendencia especificar cantidad de descendencia interrumpir embarazo cambiar pareja para el embarazo pausar embarazo ustedes pueden interrumpir el embarazo y ahí está y ya no está embarazada otra vez mmm ya no está embarazada ahora ya a ver aquí dice sobre el embarazo y ven como pueden ver no está embarazada aquí dice iniciar embarazo y pues es un mod increíble si les gusta ya saben que lo pueden descargar espero que les haya gustado el video nos vemos muy pronto bye